En los impresionantes paisajes de Yellowstone, el oso pardo fue una vez el único amo. Sin competencia por su tamaño y su fuerza, ningún animal podía enfrentarse al poderoso oso. Y entonces regresó un rival formidable. Los lobos altos y esbeltos del norte intentan conquistar Yellowstone. Y en algún lugar del campo, se desarrolla una batalla épica. Es un enfrentamiento de voluntades y habilidades que hace eco en todo Yellowstone. En la olla a presión de este paisaje, el oso pardo es el que más tiene que perder. ¿Serán los lobos los nuevos amos de Yellowstone? ¿O podrá el oso conservar su reino y salir victorioso? Osos contra lobos. Es primavera en el noroeste de Wyoming. El año está a punto de empezar para los osos pardos de Yellowstone. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.